Vale, aquí entramos Hostia Vale Escopeta Automática Watson Buah, tío, ojito con esto, eh Pero... Mejor por esta, tío Vale Uf, aquí tenemos más cosas interesantes, eh Nosotros tenemos el botiquín Que ya no lo podemos... Mira, sí que lo vamos a poder coger Porque ya me ha dado Sí Putada, eh, tío No me había pillado bien, eh, pero... Lanzacohetes múltiple Uf Hombre, ya lo cogeríamos Pero claro, que... Ey, que soltamos A ver Esta Este no Este tampoco Ojo, tío Es que esto... Claro, pero lanzacohetes ¿Cuántos tiene? 15 Uf Je Ah, vale Pero hemos soltado 3 de golpe, tío Espera, espera Un momento A ver si podemos matar a alguno Por qué no, tío Claro, podemos... Ahora venimos a buscar la escopeta Escopeta de combate Vale Escopeta de combate Ahora venimos a buscar la otra escopeta Vamos a gastar estos 6 No, ya, cómo quedó, tío Vamos a ver cómo nos haga un punto Mierda Está cerca Su presencia aquí es fuerte Ah, pues la puta Vale Por aquí no podemos pasar, eh Hostia, si no hay nadie, tío Igual nos llevamos este ya Espera Vale Y nos podemos curar ni nada Vale 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 ¿Qué? ¿Entendido qué? ¡Oh! ¡Ojo, ojo, eh! ¡Necesito ayuda! ¡Qué hijo de la gran puta! Vale, bien Cañón de repetición O por este ¿Qué? ¡Mierda, no! 48 Bueno, pero el cañón este va mejor, eh Espera, tío Vamos a pillar este de aquí Vale 50, tío Bien, bien Dos granadas Vale Y... Protección ligera Vale Vale Tendremos que ir seguramente por esta puerta A ver Vale ¡Hola, nene! Fusil de asalto Fusil de asalto Penetrato, penetrato Y... Arma de partículas A ver esto Un poquito con esto, eh Pero claro El arma de partículas ¿Cuántas me daría? 20 Y aquí tengo 50 No, no Quedamos con este ¿Y este no tiene zoom? No Nos quedamos con este A ver ¿Y ahora para irnos qué? Aquí no tenemos que activar nada No hay que activar nada Vale Pues habrá que... Yo creo que habrá que ir por aquí, eh La escalera esta Venga, subimos Este era el sitio Donde no podíamos entrar antes, ¿no? Parece ser Mira Nada Vale Por aquí es donde no podíamos entrar Vale Se aproximan coches patrulla De la ATC por el oeste Parece que la cosa Va a ponerse jodida De la ATC Pero estos son los Los buenos, ¿no? ¿O no? Mierda Tenemos que dejar aquí un Uno de estos, eh Vale, ¿y ahora qué? Mierda, tío ¿Y ahora qué? ¿Y ahora por dónde? Eh, aquí hay un agujero Espera un momento A ver Aquí no podemos pasar Ah, ¿y por allí? Venimos de aquí, creo O venimos de aquí Hostia, ahora no me acuerdo Punto de control No, no, no Ya vamos Vamos, vamos Vamos muy bien Coño, ¿era eso? Hostia, hay otro Hay otro, hay otro, hay otro Hostia, que me curé, tío Quítalo Hola, tío Qué cabrón Me han jodido Todos los botiquines, eh Hostia, pues Espérate, que había uno aquí, tío Déjame ir a buscarlo No puedo ir a buscarlo No, porque No, no podré ir, tío Mierda, tío Bueno, es igual Vamos, vamos Tenemos seis botiquines todavía Hostia, qué hijos de puta, tío Bueno, tenemos que no vengan más Va muy lento este, tío Este va muy lento, eh No me gusta nada Que vayas tan lento Tienes que ir más deprisa, eh Tírale Hay que subir Mierda No, tío No, no Mierda No sé dónde está, eh Espero que me dé Espérate, que me curo ¿Dónde estás? Hostia, puta Ah, mira, mira Acaba de saltar ahí, eh Mierda Aquí, aquí Hasta la pared Que no nos pille Vale ¿Entramos aquí o qué? Eh Cabrón, te he visto que te movías, eh Mierda, tío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé si curarme otra más, eh Sí, sí, tío Mira, mira, mira Cabrón Ya me ha vuelto a joder vida, eh Cuatro botiquines, tío Cuatro botiquines, tío Vale Oímos, oímos Oímos rápido de aquí, eh Hostia, ahí vamos de puta madre de botiquines Ya vamos mal otra vez, eh Huye, 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 huye Antes de que salgan más Pero aquí abajo no habrá nada, ¿no? Mierda Punto de control No podemos pararlo ¿De dónde está? ¿De dónde está? Eso Está aliando guapa, ¿no? Ya me he perdido Tío, que hijo de la gran puta Vamos a A curarnos, tío Porque ahí hay un Vale, vale Vale, vale, vale Bien, bien Hola, tío Vámonos, pero ya Vámonos, pero ya Porque nos está esperando Este aquí abajo El de las granadas Dios Y este cómo no lo vamos a cargar, tío Ya me da cosa bajar, eh ¡Hulo! Un momento, un momento Poco a poco, poco a poco ¡Uy, qué parió! Por aquí no lo podemos Esquivar Ah, pues sí Mira, hombre Por lo menos Tiraremos un botiquín, tío Y protección Eh, cógela Vale ¿Qué coño? A lo mejor por aquí nos escapamos Espera, espera Otro botiquín Que va, tío Lo tenemos ahí, tío Esperándonos, eh Bingo ¿Y cómo me cargo ya a este? Mierda, tío Ver un segundo Venga, vamos Vaya cómo nos cargamos a este cabrón, eh ¡Uy, uy, 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 venga! Vale, vale Nos cubrimos, nos cubrimos Vale Vamos a coger un poco de vida Veamos Alive No ¡Gracias! 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 ¡Buena! ¡Bien! ¡Vale! ¡Joder! Bueno, de puta madre A ver, ¿tenemos alguna? ¡No! Vale Está todo bastante bien, ¿eh? Venga, vamos ¿Aquí qué? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa ahí? Hay otro, tío ¡Me cago en la puta! Hay otro aquí, tío Mierda Vale, vale Vale, vale, vale ¡Mierda! ¿A qué te sales? ¡Me cago en la puta! ¡No! Está un poco jodido, ¿eh? Cabrón, ¿eh? Se ha puesto en línea recta para... Mierda, se ha escondido, ¿eh? Mierda Me cago en la esconda Me cago en la esconda, ¿eh? Me cago en la esconda, ¿eh? ¡Oh! ¡Ale! ¡Bien! ¡Judir! ¡Malditos cabrones de bichos, tío! Encima no te dan nada, tío Ni munición, ni... Ni nada, tío Vale, ¿qué? ¿Este qué? No, tengo... Tengo este problema, tío Que no tenemos... Vamos a coger... Las metralletas estas de aquí Las ametralladoras porque... Si no, la verdad es que... Vamos a ir muy chungos, ¿eh? Vale, venga, vamos Tenemos ahora 130... Está guay, está guay 81 de vida 131, va Juramos ahí un poco ¿Qué tenemos que ir aquí? Mierda, tío Esperemos que no aparezca otro por aquí, ¿eh? ¡Eh! ¡Que yo estoy de los buenos! A ver, cuidado Vale, esos vilones nos flotan, ya lo he visto ¡Estoy muy bien! ¡Sal de ahí! ¡Estoy acorralado! ¡Sal de ahí! Venga, hombre Te lo iba a avisar, que esta escopeta tiene mala hostia Sí, hombre Estás loco ¡Eh! ¡Ojo! ¡Eh! ¡Ojo! Hay dos ¿Dónde estás? Queda uno, ¿eh? Míralo ¡Que no te mueres, tío! ¿No? ¡Hala, tío! ¡Es inmortal! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre, sí! Vale, escopeta 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 Botiquín Nos juramos Metralleta Vale Vale Pues En un principio Aquí no hay nada más, ¿eh? Aquí está... Esto es el trap, ¿vale? Vale, pues Supongo que por aquí, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Oh! Algo se ha abierto, tío Algo se ha abierto, tío ¡Ah, esto! ¡Vale! ¡Oh! ¡Buenísimo! A ver... Penetrator Arma de partículas Fusil de asalto Sí, fusil de asalto seguro A ver, ¿qué tenemos aquí? Esta La vamos a cambiar por fusil de asalto Noventa Noventa Partículas Penetrador Y hay escopeta aquí también, ¿eh? A ver... Aquí tenemos esta que es la ametralladora Vale Escopeta Vale A ver... La escopeta la cogeremos por... Partículas Veinticuatro de escopeta, ¿vale? Vale, bien Arma de partículas Cañón de repetición Vale, 119 Ahora sí, vale Ahora vamos bien, ahora vamos bien, ¿eh? Venga, de momento vamos con esta No, con esta Venga, guay Vale Vale, seguimos Uy, hay cuervos por aquí, tío Venga, venga, venga Que, aquí no hay nada, ¿no? Vale, vamos por aquí ¿Qué? No puedo bajar por ahí, tío, ¿y eso? Ahora sí Vale, ojito, ¿eh? Espera, espera, déjame mirar que no haya nada Subimos, subimos Vale, pues por aquí Mierda Mierda, 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 mierda Tira, 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 tira ¿Qué? Entra, 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 entra Esto viene por alguna operación o algo, ¿eh? Mierda, ¿qué pasa ahora? ¿Qué? ¿Qué? Es momento, no me jodáis la vida, cabrones Vale, ya me han jodido la vida Vale Ah, tío La niña otra vez Otra vez la niña Adiós Adiós La objetiva actual Localizar a Harlan Wade Vale, esto lo veremos en el siguiente capítulo Vale, chicos He querido dejarlo por el tema de la secuencia de vídeo Para luego que no nos pasará Como en algún capítulo que tengo Que no se ha podido ver bien Ahora sí, chicos Gracias una vez más Nos vemos en el siguiente capítulo Intervalo 09 Adiós